Otra cosa, las notas rojas que nos enseñan lo que no debemos de hacer. Una persona perdió su vida en una volcadura en Sola de Vega. El señor contaba 75 años de edad y desgraciadamente falleció en la volcadura de una camioneta. Mira cómo quedó esta camioneta la tarde de ayer. Se volcó allá en Sola de Vega, en la carretera 131. Se volcó allá en Sola de Vega. 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 se encontraron con el propietario del bar y les dijo que una persona estaba lesionada y que checaron llegaron para mérito y que se desconoce y 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 hasta el siguiente la persona perdió la vida con el desimpacto con el arma de fuego tiene que ser otra nota roja pero en el sentido positivo es el camino que tuvieron nada más obviamente no tienen que estar en manos que lo detuvieron pero ella sospechosa a estos sujetos de playera roja donde color gris y que estaba apuntando aparentemente como un arma de fuego hacia arriba y digo lo vieron sospechoso por estos hechos así que se acercaron a ver que sucedía el hombre guardó la mochila y tomó una actitud agresiva con el insultos hacia ellos y que se efectuó la detención la posterior revisión en efecto la vieron a la mochila y le encontraron a juan jose este loquillo de 44 años el arma de fuego hecha piezas de tubo metal seguro que esa arma no fue piquita la vida así que finalmente lo pusieron a la cuestión de las actividades con los pudientes se comisaron el arma disculpenme por favor de repente hablo medio lento así que lo hizo muy grande lo hizo ¿qué tal? fue detenido en su talquiera si hubieran detenido al que hubieran detenido